Estampas Vamos a comenzar a trabajar en las estampas. Vamos a comenzar por la primera, la primera que es la de los elefantitos. Estoy utilizando pintura para sublimar color violeta. Pongo el color en la paleta y ahora con una pinceleta bien limpia voy a humedecer toda la superficie. Porque voy a usar esta pintura de modo acuarelado. Estoy trabajando en este caso sobre papel de impresora. Que es el que me resulta mejor cuando trabajo de este modo al que además le voy a agregar alcohol. Puedo trabajar con otros papeles que no superan los 90 gramos. Pero no recomiendo trabajar con un papel super super finito. Yo siempre trabajo con sulfito pero en este caso prefiero que no. Para que el alcohol se vaya abriendo. Humedezco la pinceleta y voy a pintar de un modo suelto sobre el papel. Sin seguir ninguna dirección y ningún sentido. Sin dejar que la pintura se seque. Lo que voy a hacer es agregarle alcohol. Voy a ponerlo acá en el platito primero para que lo veas. Y con un pincelito limpio le voy a ir volcando gotitas. ¿Ves como se abre? Esto le da una irregularidad mayor a la pintura. Y crea como un efecto de batik. No sé, distintos efectos que si vos no realizas este trabajo de los elefantes. Los vas a poder emplear en cualquier otro trabajo que hagas con sublimar. Recordá que cuando trabajamos con sublimación siempre vamos a hacer primero las estampas. Una vez que tenemos secas las estampas vamos a transferir a la superficie elegida nuestras estampas por medio de una plancha. Siempre vamos a utilizar pintura para sublimación. Eterna es la única marca que tiene pintura para sublimar del tipo casero. Sigo trabajando toda la estampa de este modo. Muy simple y muy suelto. Con la estampa seca en color violeta vamos a pasar al siguiente paso que es marcar la silueta del elefante. Te muestro que yo también trabajé con color rojo navidad. Estos son los dos colores que usé para los elefantes y los corazones. Voy a trabajar solo en la estampa violeta para mostrarte pero tenés que repetir lo mismo con los dos colores. Marco la silueta del elefante. Todo el contorno si no lo puedes dibujar directamente. Yo en general para ir más tranquila sobre el trabajo vengo con moldes recortados. Prefiero marcarlo, después recortarlo y después pasar a lo que sigue. Puedes hacerlo si te animas directamente porque también es bastante fácil. Próximo paso, recortar la silueta del elefante. Esto es muy simple, sigo el contorno y corto el elefante. En color violeta lo mismo voy a hacer con el rojo navidad. Y también yo utilicé para el diseño terminado unos corazoncitos. Todos los detalles que vos quieras agregar los podés hacer. Primero trabajando desde este modo un fondo acuarelado y una vez que se acercó marcando algunas figuras. Último paso en esta estampa, volvemos a trabajar con pintura para sublimar color violeta, esta vez sin diluir. Vamos a marcar una especie de contorno con un pincel redondo, con un pincel liner. Generando ciertos detalles y dando mayor intensificación de color en algunos lugares. Esto va a hacer que el color se vea violeta más intenso en los lugares donde estoy trabajando ahora con la pintura sin diluir. Acordate que yo estoy trabajando solo en el violeta pero vos podés repetir esto en el otro elefante que hicimos color rojo navidad y lo mismo en los corazones. Siguiente estampa vamos a trabajar con color sombra tostada. Elegí un diseño que me gustó de internet con forma orgánica y va a ser el diseño de fondo de mi composición. Voy a ir respetando más o menos estos trazos curvos y de este modo tan sencillo voy a hacer toda esta estampa que como te decía va a ser de fondo. Acordate que cuando trabajamos con pintura para sublimar no podemos usar otra pintura que no sea pintura para sublimación. Y que vamos a trabajar sobre las estampas que luego vamos a transferir por medio de una plancha. Si se deforma un poquito no te preocupes porque lo que va a quedar en definitiva es el trazo que vos hagas. El que está abajo no importa es solo una guía de trabajo. Trabajo de este modo toda la estampa con un pincel redondo o liner el que te quede mejor y vas a obtener una estampa como esta. Así una vez que esté completo y seco es el diseño que te va a quedar. En la última de las estampas vamos a trabajar con color verde musgo. Lo vuelco sobre la paleta y como es un texto acuérdate que lo vas a imprimir de forma invertida. Lo imprimís o lo escribís como vos quieras, yo prefiero imprimirlo y voy porque además elijo la tipografía que quiero y demás. Tienes un montón de tipografías disponibles en el programa de texto, ¿cierto? Entonces bueno nada, vas siguiéndolo también con el pincel y con el color que elegí. Yo como te decía elegí verde musgo porque me encanta cómo queda una vez que está estampado. Vamos a continuar así todo el texto, lo vamos a dejar secar y por último pasamos a la parte más hermosa que es la de las estampas. Comenzamos a estampar, apoyamos la tela o la prenda en este caso, el vestido, elegiste el lugar en el que querés estampar. Primero la prenda del derecho y vamos a ir poniendo las estampas. Vamos a trabajar con estampas sucesivas, siempre con la tinta hacia abajo. Primero vas a poner la que se va a ver en primer plano, es la primera que vas a poner. Luego vamos a ponerlas de fondo, ahí, ahí, ahí está. Acuérdate que siempre estamos trabajando en espejos. Si trabajaras con los dos elefantes como hice yo en el modelo terminado, tendrías que poner ahora los dos, ¿sí? En este momento. Yo voy a trabajar para que no se haga tan largo el paso a paso. Voy a trabajar solo con uno. Acordate de no levantar antes de comenzar a pistear. Mira que rápido va pasando la estampa con la plancha que tiene que estar una temperatura alta, de media a alta. Yo estoy trabajando en este caso con un vestido de lanilla. Vas a usar cualquier tela que tenga 70% de poliéster o más. Ahí, vamos levantando y revisando. Levanto y reviso. Si veo que falta, continúo un ratito más. Ahí va pasando, mira que hermoso. Ahí vuelvo, si se mueve un poquitito no importa porque el diseño es orgánico, siempre nos va a quedar bien. Voy a apoyar la otra estampa con diseño orgánico y sigo trabajando sin que se me mueva la del elefante. El elefante, fíjate que hasta ahora estampé solo una parte. Ahí, ¿ves? Así va a ir quedando. Ahora tengo que volver acá para estampar esta partecita que me quedó de la del elefante. Ahí va. No levanto, que no me gane el apuro. Y voy viendo, mira como van cambiando esos colores hermosos. Si, tengo que estar segura de que haya transferido los colores de pintura para sublimar. Estampas son súper intensos, luminosos, hermosos. Ahí voy mirando, revisando, que la estampa no se pegue y que los colores se vayan transfiriendo. Esto en un primer paso. Continúo así con todas estas dos estampas en toda la superficie. Bueno, para terminar, recortamos la estampa que teníamos con el texto. Porque no la vamos a poner toda junta, no entra. Acuérdate que está en espejo. Entonces, ahora cuando estampe, va a quedar del derecho. Y como excede el tamaño de la plancha, le voy a poner un papelito arriba para que no se vaya a quemar la tela. Y voy a apoyar la plancha sobre estos dos papeles. El papel que puse arriba es sulfito, que es un poco más finito que el de impresora. Entonces, no me va a sumar, no me va a restar temperatura de plancha. Vamos revisando, como siempre. Fijando que haya transferido y chan, 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 chan. Magia, una hermosura lo que es la sublimación. Bueno, estoy acá con el terminado. Ojalá te haya gustado. Fíjate que seguí, sí, a la vueltita. Cosa de que tenga como una continuidad. Y me copé tanto que le estampee a este también la manga. Si te gustó, Bettina Ferrara es mi nombre. Te invito a que me sigas en Instagram. Te voy a recomendar algunas cuestiones que tienen que ver con Eterna para que no te pierdas de nada. Las redes sociales, Facebook, Instagram, la comunidad Eterna. Y también podés hacer consultas por WhatsApp. Además, a partir de hace unos días, ya podés pedir materiales por internet. Así que no tenés excusas para no pintar. Fijate que en las redes sociales justamente en Eterna están publicando de dónde podés elegir productos. Lugares que tengas más cerca si te los envían a tu domicilio. Nos vemos pronto, Ermi. Te mando un beso gigante y espero que estén todos muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!